Anoche me preguntaron ¿Qué pasó con tu cariño? Y les contesté la neta Traigo broncas con cupido El amor no fue pa' mí El amor no fue pa' mí A mí el pisto y los corridos Sé que el alcohol me hace daño Pero ya lo perdoné Dos, tres días anduve triste Más luego te olvidé Pa' tomar que era un pretexto Pa' tomar que era un pretexto Y contigo lo encontré Ven, traje una llenadera Porque dicen mis amigos Que no tengo Si de batallar se aprende Yo contigo me gradué Un día pensé en perdonarte Un día pensé en perdonarte Pero no más lo pensé Y así suena el grupo firme Y la banda corrosa viejo Ya se echó a la perdición Pobrecito anda diciendo Pobrecito anda diciendo Y estoy gritando borrachos Porque traigo un sentimiento Del corazón estoy jodido Del corazón estoy jodido Jodido pero contento Sé que el alcohol me hace daño Pero ya lo perdoné Pero ya lo perdoné Sé que el alcohol me hace daño Pero ya lo perdoné Donde días anduve triste Más luego y no te olvidé Pa' tomar que era un pretexto Pa' tomar que era un pretexto Y contigo lo encontré Venga mi una llenadera Porque dicen mis amigos Que no tengo Si de batallar se aprende Yo contigo me gradué Pa' tomar que era un pretexto Pa' tomar que era un pretexto Y contigo lo encontré